Los pasados 28 de febrero y 3 de marzo, tajonar cerebro sus fiestas chiquis en las que pudimos disfrutar de actividades para gente de todas las edades. Para el sábado por la tarde había organizadas actividades como la siembra de bellotas de encina y roble, una chocolatada infantil, seguida de un baile de disfraces para los más peques, amenizados con la música de gothics. Ya por la noche disfrutaron de una cena, en la que los más animados fueron disfrazados de la movida y de rockeros de los 80. Tras la cena, los más trasnochadores pudieron disfrutar de nuevo con la música de gothics. Y el martes fue el día de nuestros mayores, en el que pudimos verlos disfrutar de la Eucaristía a manos de Eugenio y posteriormente en una comida todos juntos en el asador. A Eugenio y posteriormente en una comida todos juntos en la comida todos 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 en la comida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está salido el toro!